Ahora sí que sí, buenos días. Bueno, las nueve y media de la mañana. Y me suelo despertar sobre las ocho y media porque aquí la Menda trabaja por las mañanas. Trabajo a las diez hasta las dos. Entonces yo por las mañanas obviamente no puedo escribir, no puedo leer. Bueno, antes de ir al trabajo suelo leer un poquito. Creo que me sobra tiempo. Así que luego os veo cuando termine el trabajo. Es que tenía muchísimas ganas de grabar este vídeo. Se me ha ocurrido así de una manera súper inesperada. Pero es que a mí me encanta grabar, me encanta editar. Y he dicho, pues bueno, pues vamos a hacer un vídeo retomando la escritura de la novela que estoy escribiendo. No quiero trabajar. No quiero trabajar. Pues ya estoy aquí. Ya es por la tarde. Bueno, a mediodía ya he comido. Me he cambiado de ropa. He puesto algo cómodo porque yo en mi casa no puedo estar con ropa de calle. Es una manía que tengo. Tengo que estar cómoda. Os dejo ahí para comentaros un poco en plan de qué va a ir. De qué está yendo más o menos este vlog. En la escritura estoy de nuevo intentando volver a encariñarme con el proyecto en el que estoy escribiendo. Proyecto, ¿cierto? Que es la nueva novela que estoy escribiendo. El problema es que la historia, la novela, la ha empezado en junio. Una idea que tenía ya desde hace unos meses antes. Tenía muchísimas ganas de terminar el proyecto que estaba escribiendo antes. Para empezar esta novela apostaba muchísimo por esta nueva historia. La verdad es que empecé justo en un momento en el que terminé exámenes, terminé la otra novela. Estaba como con las emociones un poco revueltas y me quedé un poco atascada. Y al final es a lo mejor cuando por el medio me suelo atascar. Pero esta novela al principio como no sabía encontrarle el tono en el que quería hablar, la voz de las personas. Un poco caótico fue al principio hasta que intentando, intentando, pues obviamente ya luego conseguí encontrar un poco la esencia que quería captar en la novela. Estaba mucho por escribir bastante este verano, como que he desconectado muchísimo, he hecho otra clase de planes. No creo que sea problema de la historia, creo que ha sido en plan más mío, ¿no? Que necesitaba en plan como un poco encontrar esa motivación. Sin embargo, o sea, es que nunca he dejado de lado la historia. Estamos a 1 de septiembre, que hay dos semanas, decidí hacer un parón. Estaba yo un poco rayada. Me asusté un poco, dije en plan, ¿qué te está pasando Natalia? Al final pues conseguí salir de ese bloque, o sea, mini bloque. Porque la idea eran como dudas que tenía de la historia, que no se veía muy bien a dónde iba. Porque como yo soy escritora brújula, no suelo seguir una línea de acontecimientos súper estricta, ¿sabes? Entonces pues, como yo un poco no es loco, pasa luego lo que pasa evidentemente. Hoy, ya septiembre, ponerme con proyecto Cielo, ya 100% nos vamos de lleno. Os dejo a Ian, que a lo mejor estáis un poco oscuros por el tema de la luz, pero bueno, estoy sentada enfrente del escrito que tengo en el ordenador. Y vamos a comenzar. Lo que voy a empezar es hacer una relectura de lo que llevo escrito. Llevo 112 páginas, 40.248 palabras. Entonces, pues la mitad, un poco menos de la mitad. La historia no creo que sea muy larga, acercando un poco a la mitad. Y la verdad es que yo pensaba que llevaba menos. De momento, la historia que más me está costando escribir, Cielo, es romántica contemporánea. A lo mejor se me da a escribir y donde más cómoda me siento. Es una historia bastante complicada, es una historia dura, es una historia pues que necesito encontrar como las palabras perfectas, el tono perfecto. Los personajes tienen que estar súper bien construidos. A lo mejor por lo que me he atascado, porque no los he construido muy bien en mi cabeza antes de poner más escribir, que es algo muy importante. Me gusta esa historia, me gusta Italia, me gustan los personajes y me gusta cómo va, me gusta cómo va. Sí que es verdad que necesito muchísima corrección entre medias, bastante profundidad en algunas partes. Mucho cuidado, tengo que escribirlo muy bien porque es una historia dura, es una historia que tengo que pensar mucho. La primera parte es como más flojita, centra en los personajes, en la situación de él y de ella. De cara ya a la segunda parte en la que se va desarrollando la relación, el tipo de relación que tienen. De cara al final, que ya al final es un poco más duro, pues tengo que llevar cuidado. En esta historia se habla muchísimo de saber cuál es tu lugar, dónde está tu lugar, qué es lo que de verdad quieres, qué es por lo que quieres luchar. De dos personas que tienen el corazón roto de distinta manera. No sé, estoy contenta, más lo estaré cuando lo termine, cuando sea capaz de enfrentarme a ese final, pero bueno, aún queda bastante. Bueno, mi rutina por ahora ha terminado, voy a hacer cosas por la tarde, yo siempre hago deporte, luego por la noche os veo, porque por la noche también escribo. No, 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 no. Sí, estoy pensando como que tengo que decir con el lámpeo da igual, de que estoy comando. Y aquí hemos hecho ejercicio Estamos paseando al hostia Tengo unas ganas de llegar a casa y programa Escribir esta noche Bueno, a escribir o a Vaya, está acabando Lo que estaba diciendo, que tengo muchísimas ganas de seguir Estoy ahora súper motivada, ganas de rato pensando en la historia Es que es tan bueno porque es como Que sientes una adrenalina de decir Es que me tiraría todo el día Escribiendo y dedicándome A la historia entera Me he echado Joder Por favor Podéis ver esto Podéis ver Esto Madre mía Esto es lo que consiste en mi pijama O sea Pantarón Camiseta Ancha A lo saco Lo más cómodo Lo más cómodo Que quede Con lo que puedo dormir en verano La verdad Tengo aquí algunas Mascarillas No sé si ponerme alguna Operarme al fin de semana Ya estamos aquí Bueno No sé si me va a escuchar Porque tampoco puedo hablar muy alto Pero bueno Ya estamos en plan por la noche Estoy en el escritorio Tengo aquí el manuscrito Y pues vamos a seguir leyendo Tengo ganas ¿En qué momento? ¿En qué momento? Natalia por favor Explicación Me encanta Poner a los protagonistas En unas situaciones Que ni siquiera sé yo Cómo voy a resolver O sea Unos problemas Que dices En plan Natalia ¿Cómo vas a salir de esta? Pues no lo sé No lo sé Solo os digo Que si Esta historia Esta novela Sale a la luz Algún día Yo leí Yo No me hago cargo De los psicólogos Ni los psicólogos Ni lo que pueda derivar Madre mía Es que le he liado Mazo eh Sobre todo Donde me he quedado Normal Que me haya atascado Si es que Vaya ver en general Me he metido ¿En qué momento? ¿Y ahora qué hago? No sé si he reído o llorar Me vais a matar Soy muy cruel Me estoy dando cuenta No llora No estoy bien No estoy bien Con mi propia historia A ver si la que va a necesitar Un psicólogo Voy a ser yo Eso sí que sería un plato La vieja confiable Ahora entiendo Muchas cosas De por qué Me he atascado Porque esta historia Es complicada Es que es muy complicada Es que he metido A los personajes En un bien en general Que Pues que Que madre mía Y no llevo ni la mitad Rezar por mí Los próximos días Es hora de irme a dormir Ya Es tarde Es casi la una Y yo mañana trabajo Demasiadas emociones He sentido Me encanta volver A reencontrarme Con los personajes Con la historia Sé que tengo Muchísimo trabajo Por delante Desearme suerte Sabes que Lo voy a necesitar 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 Gracias.